Que Dios ponga en tu presente, recibamos en este 2011 al Pastor Alí Pacheco Quinta Convención del Ministerio Internacional Camino a la Libertad Alí Pacheco ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están ustedes hoy? Saludos cordiales a todos aquellos que vienen hoy por primera vez quizás Bienvenidos, son ustedes bienvenidos al cielo, siéntase como en el cielo No le digo que se sienta como en su casa porque nosotros cambiamos eso allá en nuestra congregación Porque yo solía decir siéntase como en su casa hasta que una señora comenzó a llorar Y era que en la casa lo que tenía era un problemón así de grande Y cuando yo le dije que se sintiera como en su casa se acordó allá el problema Así que mejor no se sienta como en su casa, mire siéntase como en el cielo Porque este lugar es un pedacito del cielo en esta mañana Que bueno Yo quiero hoy trabajar con ustedes un poco en darles unas herramientas prácticas De cómo, fíjense de lo que vamos a hablar Cómo yo puedo establecer una nueva línea de multiplicación Cómo yo puedo hacer eso, cómo yo puedo establecer algo que se multiplique Que permanezca de generación en generación Que no termine conmigo, que no termine con mi trabajo, con mi esfuerzo Sino que continúe como una herencia Que lo que yo hice, que lo que yo entendí, lo que yo atrapé, lo que Dios me dio Lo que yo pude transmitir, lo que yo pude impartir que me fue dado Eso pueda continuar en mi generación Y mi generación, mis hijos, los hijos de mis hijos Y toda mi generación que siga por ahí Pueda disfrutar de lo que Dios a mí me dio Y que ellos puedan aprender a multiplicarlo Yo nazco en un barrio de Caracas Y en ese barrio un día me pasaron todas las cosas malas Que quizás le pueden pasar a alguien, sobre todo a un niño De pronto usted lo mira hoy y dice Bueno no fue tan grave, pero para mí lo fue en ese momento Yo tenía que caminar una hora para llegar a la escuela Era una escuela privada, privada de electricidad y privada de agua Una hora caminando por un cerro para llegar a la escuela Caracas era una ciudad fría en ese tiempo Hacía frío, llovía esa mañana Mi mamá se levantaba muy temprano Y me cocinaba una arepa Sola, sola, sola una arepa Ni siquiera tenía queso por dentro Ese era mi desayuno Y yo nazco Escuche bien Literalmente En la miseria Vivíamos en un rancho Que se mojaba Cuando llovía se mojaba Esa mañana yo salí de mi casa No tenía bultos para poner mis libros Tenía que cargarlos en la mano Y yo iba caminando a la escuela Y me resbalé Y los libros se me cayeron en un charco de agua Se me mojaron Recogí mis libros Y mis ropas con pantano Seguí caminando hacia la escuela Y estaban unos muchachos traviesos Y alborotaron un panal de avispa Y salieron las avispas Por supuesto que yo corrí Pero las avispas me alcanzaron Una me picó una por aquí, otra por aquí Me pusieron los ojos así Y corriendo yo de las avispas Salió un perro de una casa Y me mordió Y me siento yo por allá A pasar mi dolor Y vino un malandro Y me robó la arepa Aquel día Estoy convencido Que tuvo que haber sido Un viernes 13 Yo no conocía a Dios Pero Dios Si me conocía a mí Yo estoy allí Adolorido Y de pronto comienzo A proyectarme hacia el futuro Y por una razón Que en ese momento no entendía Que hoy la entiendo perfectamente Comienzo a pensar Que algún día Yo tendría una familia Y yo me dije dentro de mí Yo no quiero Que mi familia pase Lo que yo estoy pasando Yo tengo que hacer algo Yo tengo que cambiar mi futuro Yo no sé Yo no sé lo que tengo que hacer Yo era un niño Yo tenía 8 o 9 años Fui donde el maestro De la escuela Esa mañana Y le pregunté Maestro ¿Qué hago yo Para salir de este barrio? ¿Cómo yo supero Mi miseria? ¿Cómo yo logro salir De este ambiente Que no me agrada? El maestro me miró Sorprendido Por esa pregunta Y él me dice Y jamás se me olvidarán Su respuesta Su palabra Me miró y me dijo Para tú hacer eso Necesitas Tener recursos económicos Y para tener recursos económicos Necesitas tener Un buen empleo Y para tener un buen empleo Necesitas una profesión Y para tener una profesión Necesitas estudiar Así que vaya a estudiar Bueno maestro al fin Pero yo vi eso muy lejos Yo dije wow Eso está lejos Yo necesito Avanzar No tengo tiempo Para contarle muchas cosas Pero quiero contarle un evento Que es de lo que quiero hablarles Quiero concentrarme En un evento Y quiero desarrollarlos Y de eso quiero hablarles El padre Mi papá Mi papá era un hombre Del campo Un hombre hasta cierto punto Ignorante de muchas cosas Nunca nos abandonó Eso es verdad Pero tampoco podemos decir Que tomó cuidado de nosotros De una manera muy efectiva Como papá Era un hombre borracho Mujeriego Como los hombres normalmente son Pero un día pasó algo Un día mi papá Trajo un televisor A la casa Y cuando él puso Ese televisor allí Todos nos quedamos Asombrados Wow Ahora cuando yo vi El televisor Por primera vez A mí no me llamó Tanto la atención La programación ¿Saben qué me llamó La atención? El televisor Yo dije Wow ¿Qué aparato es ese? ¿Cómo es que la gente habla? Me asomé por detrás Y era un aparato de tubos Entonces se veía Como una ciudad Y como yo vivía En un cerro Que se veía Caracas Pues yo me imaginé Que esa era la ciudad Donde vivía la gente Que hablaba en la televisión Así que al otro día Temprano en la mañana Me levanté con un destornillador Y comencé a quitarle La tapa al televisor Cuando ya estoy Sacando la tapa Miro y veo Unos zapatos conocidos Sigo subiendo Y veo unos pantalones Sin correa Y cuando miro Es mi papá Con la correa en la mano Yo tengo siete hermanas Yo soy el único varón Todas mis hermanas Estaban asomadas Así una detrás de la otra De la puerta Porque mi papá Era un hombre Bien fuerte Bien férreo Teníamos un perrito En la casa Llamado Rintintín Ese perrito salía A recibir a todo el mundo Menos a mi papá ¿Saben cómo sabíamos nosotros Que mi papá Llegaba a la casa? Porque Rintintín Salía corriendo Con el rabo Entre las piernas Entonces nosotros sabíamos ¡Viene mi papá! Salíamos corriendo Nosotros también Pero aquel día A mi papá Lo usó Dios No hay otra explicación Porque de pronto Lo que sería Una pela segura De pronto Mi papá cambió ¿Qué lo hizo cambiar? Yo no sé Pero de pronto Él guardó la correa Se sonrió conmigo Me parece todavía Ver su sonrisa Es posible olvidar Ese momento Él me miró Con ternura Y lanzó Una palabra Que marcó Mi vida Para siempre Porque él dijo Mi hijo Va a ser Un ingeniero Que palabras Tan impresionantes Yo me levanté De allí Mire así Esponjado Como un pan Mojado En chocolate Yo llegué A la escuela Al otro día Y yo le decía A los muchachos Yo voy a ser Un ingeniero Yo voy a ser Un ingeniero Uno me dijo ¿Qué es eso? No sé Pero mi papá Me lo dijo Llegó a mis manos Un libro Que se lo quiero Recomendar a los jóvenes Es un libro viejo Es un libro extraño Se llama El hombre que calculaba Todavía existe El hombre que calculaba Ese libro Es una historia Romántica De las matemáticas Es una historia Apasionada Te va a encantar Desde el momento Que comienzas a leer El libro El libro te atrae Es un libro Atractivo Hermoso Bien escrito Porque no está escrito Por escritores Está escrito Por matemáticos Y ellos escribieron El lenguaje De la matemática En una historia Que termina Con una historia De amor Impresionante Les garantizo Que el libro Les va a encantar ¿Alguien ha leído Ese libro? ¿Alguien ha? Ahí tenemos una persona El hombre que calculaba Ahora ese libro Hace que yo me enamore De las matemáticas Y mientras los muchachos Jugaban con trompos Y papagayos Y cometas Y pelota Yo también jugaba Un poquito Pero yo jugaba Con las matemáticas Lo mío Era fórmulas Polinomios Ecuaciones Y yo me divertía Manejando las matemáticas Sin darme cuenta Que mi mente Se estaba desarrollando De una manera impresionante Comencé a avanzar En la escuela Comenzaron a subirme De grado De cuarto grado Me pasaron al sexto Salí muy rápido De la primaria Ingresé a la secundaria Y mi mente Seguía produciendo números Y jugando con los números Entonces me graduó De tecnología superior En electrónica Ya marcado por mi papá En la ingeniería Muy joven Muy joven Para contarles aquí Concluir Y entrar en el tema De lo que quiero hablarles Este que usted ve aquí hoy Ese muchacho De ese barrio Que nació en miseria Yo me casé a los 18 años Pero a los 18 años Yo tenía mi apartamento propio Tenía suficientes recursos No solo para comprar Un apartamento Compré dos Y saqué mi familia Del barrio A los 13 años Conozco a Jesús ¿Y saben por qué Le entregué mi vida a Jesús? Escucha joven Escucha joven que estás acá A los 13 años ¿Saben por qué Le entregué mi vida a Jesús? Porque cuando fui A aquel templo Yo no me acuerdo Del mensaje Pero me acuerdo Del llamamiento El pastor señaló así Y usted sabe Que cuando uno viene Por primera vez A un sitio Señalan así Uno dice Eso es conmigo Uno hace así Y me está señalando a mí Entonces el pastor Señaló así Y dijo Hazte amigo De Jesucristo Y Él hará tus sueños Realidad Entonces yo dije Ese es el que yo necesito Porque yo tenía Cualquier cantidad de sueños Entonces Yo logré ocupar Posiciones gerenciales Yo fui gerente de Sony Para toda Latinoamérica Porque me viene Ocupé posiciones gerenciales En empresas transnacionales Realicé proyectos De ingenierías De envergadura Como la digitalización De Televisa En México Y oígame bien Si usted me hubiera Conocido a mí Si usted me hubiera Visto En aquel barrio Empobrecido En miseria Flaco Desnutrido Bueno feo no era Pero Usted nunca Hubiera logrado Ni siquiera Invertir Un centavo En mí Porque yo tenía Todos los elementos Para ser un perdedor Todos los elementos Para ser un miserable Pero el Cristo De la gloria Cambió Mi destino ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios En esta mañana? ¿Cuánto da gloria a Dios En esta mañana? ¿Cuánto da gloria al Señor En esta mañana? Impresionante lo que él hizo En mi vida Impresionante lo que él hizo en mi vida Pero ¿saben por qué les conté esto? ¿Saben por qué me tomé este tiempo? Este tiempo que es importante Su tiempo Con calor Con todo ¿Saben por qué me tomé este tiempo? Porque hoy en día Yo tengo tres hijas Mis tres hijas Todas están bendecidas Hay diez niveles de gerencia En Motorola La empresa Motorola Mi hija ocupa nivel nueve De gerencia en Motorola Está a punto de ser La vicepresidenta ejecutiva De Motorola Para toda Latinoamérica Mi segunda hija Mirianis Es ingeniero de proyectos Trabaja para Citrix Ella ha desarrollado Si usted ven que yo uso el iPad Ella ha desarrollado unas aplicaciones La aplicación que permite al iPad Accesar mi computadora Desde manera remota La diseño mi hija Mi tercera hija Elimir La más pequeña Tiene su propia empresa De imagen corporativa Y de real estate Se ganó el tercer lugar En la presentación De una promoción Para Motorola Perdón Para Toyota A nivel de Latinoamérica Y fíjese Imagen corporativa Esas son mis tres hijas Bendecidas Prosperadas Y en victoria Ahora ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque es posible Que nosotros podamos Influenciar nuestra generación Comenzó con una palabra Que me dio mi papá Que marcó mi vida Y esa palabra Afectó mi vida Pero no solo me afectó a mí No solo me bendijo a mí No solo con la ayuda Del Espíritu Santo Con mi Padre Celestial Pude yo cambiar mi destino Sino que ahora Mis hijas Están todas bendecidas Y mis nietos Cinco nietos varones Y una hembra Hace dos años Llevé a mis hijas Al lugar donde yo nací Y ellas me abrazaron Porque no podían creer Que yo venía de ese lugar Y me dijeron Papi gracias ¿Cómo yo puedo cambiar Mi línea generacional? Vamos a la palabra Vamos a la palabra En Génesis capítulo 11 Perdón Génesis capítulo 12 Y versículo número 2 Si usted tiene su Biblia Abraham recibe Lo que llamamos en el estudio De la revelación profética En el estudio de la profecía Una revelación profética Que usted mantenga su Biblia Allí abierta Y deme su atención Génesis 12.2 Pero mire esto Que dice la palabra La revelación profética Es importante para los hombres Para las iglesias de desafío Para las iglesias Que están en crecimiento Porque la revelación profética Se adelanta en el tiempo Y en el espacio Y cosas que usted No está viendo hoy Cosas que son imposibles Quizás que ocurran Que pasen En su vida En la vida de su familia Dios te las revela De manera profética Para que tú camines en fe Para que tú le creas a Dios Ahora cuando usted ve Este pasaje De la escritura Usted lo primero Que va a notar Es que Dios Nunca Pensó en escasez Dios siempre Es un Dios De multitudes Dios siempre Es un Dios De multiplicación Ahora Dios Proyectó a Abraham En el tiempo Lo proyectó Oiga bien la palabra Que estoy usando Mire lo que enseña La Biblia La Biblia dice Que nuestros hijos Vienen a ser como saetas En manos de valiente ¿Sabe lo que eso significa? Significa Que yo como papá Tú como papá Tú como mamá Tienes en tus manos No sólo la oportunidad Pero tienes también La capacidad De tomar literalmente La vida de tu hijo Colocarlo en la En el arco de la vida Pero con tu ojo Tú puedes apuntar Y ver el futuro Y literalmente Lanzar a ese muchacho En la vida Para que él vaya recto Y alcance su objetivo ¡A gloria a Dios! Tú puedes hacer eso Hay padres Que literalmente Han lanzado a sus hijos Hacia atrás O hacia un lado O los han enterrado En un sitio Entonces usted encuentra Gente que no se atreve A soñar Gente Que no ha podido Desarrollar Su capacidad Sus habilidades No porque no las tengan Es que no hubo Alguien Influenciante En su vida Alguien que influenciara Su vida De tal manera Que le diera Un empujón Que lo empujara Que lo animara A atreverse A hacer cosas Esta iglesia Llegará tan lejos Como sus líderes Sean capaz De impulsarla Un aplauso Le doy un aplauso Al señor Que vive y reina Para siempre Claro que si Llegará tan lejos Mire El padre de Abraham Se llamaba Tare 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 ¿Saben que significa El nombre Tare? Cuando usted lo mira Usted sabe que en la Biblia Los nombres Tienen Significado El nombre De Tare Tiene cuatro Aplicaciones Y ninguna De ellas Es buena Primero Tare Está relacionado Con maldición Segundo Con oscuridad Tercero Con atraso Con tardanza Y cuarto Con pecado Con cosas mal hechas Con ineficacia Eso es lo que significa El nombre Tare Cuando usted busca Los nombres en la Biblia Usted va a ver Que ellos tienen Significado En la cultura judía Los nombres Eran muy críticos Por eso Cuando María Está embarazada El ángel Viene Y le dice Pondrás Su nombre Jesús Porque Él Es el Salvador Entonces Los nombres En la Biblia Usted Tiene Un apellido Ese apellido Que usted Tiene Usted Lo heredó De su papá O de su mamá O el que Lo reconoció A usted Pero usted Recibió Ese apellido De alguien Ese apellido Usted no lo inventó Le fue Otorgado Le fue Dado Le fue Imputado Lo interesante De eso Es que usted No escogió A su familia Usted 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 Simplemente Nació En el seno Familiar Usted Ni siquiera Pudo escoger Su nombre Usted Le pusieron El nombre Y le pusieron Su apellido Que lo identifica Con su línea Generacional Ahora Ese apellido Que usted Tiene Podría Estar Identificado En el pasado La gente Sus ancestros Que llevaron Con ese apellido A lo mejor Fueron Conocidos En tiempos Pasados De alguna Manera Ese apellido Estuvo Quizás Relacionado O Identificado Con algo Entonces Por eso Es que usted Encuentra Esto Usted Encuentra Familias Por ejemplo De abogados El abuelo Fue abogado El papá Fue abogado El hijo Es abogado Familias De arquitectos Familia De pastores Pero encuentra Usted También Familia De narcotraficantes Familia De tramposos Familia De ladrones Familia De borrachos El abuelo Fue borracho El papá Fue borracho El tío Tiene un bar La cosa Como que Corre En la familia Y resulta Ser que Los apellidos Y los nombres De la familia Están Directamente Identificados Con algo Ahora Yo no lo Conozco A usted Mucho menos Sé Cuál es su apellido Ni de dónde Salió Y usted Quizás Tampoco Sepa Quién Llevó Ese apellido Por allá Pero usted Si puede Saber Quién Lo lleva De ahora En adelante Usted Si puede Cambiar Eso Denle un Aplauso Al señor Que vive Y reina Para siempre Ahora Es tu Oportunidad De que Ese apellido Que identifica Tu familia Sea Conocido De manera Diferente Cuando Cuando yo Cuente Tres Yo voy A profetizar Cuando yo Cuente Tres Yo quiero Que usted Grite El nombre De su Familia Para esas Mujeres Que le Montaron El apellido Del marido Grite Los dos Grite Su apellido Paternal De familia Y grite El apellido De su marido También Porque usted Lo lleva Ese es su Apellido Y los Hombres Los papás Que están Aquí Griten El apellido De su Familia Incluyan El apellido De su Mujer Porque ella Se lo Ha ganado También Porque ustedes Son la Familia Por ejemplo En mi Caso La familia Pacheco Almenar Entonces Cuando yo Cuente Tres Grite Los apellidos Si usted Tiene Cinco O seis Grítelos Todos Pero grítelo Yo lo que Quiero es que Con sus Labios Usted lo suelte En el Ambiente Porque cuando usted Suelte su Apellido Yo voy a Profetizar Sobre él Están listos Están listos Uno Dos Agarre aire Tres Grítelo Yo declaro Proféticamente Como profeta De Dios Que el Nombre De tu Apellido El Nombre De tus Hijos Tus Tus Hijos Serán Conocidos De ahora En Adelante Como Gente Bendecida Como Gente Prosperada Como Gente De bendición Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Tu Apellido Será Conocido Para bien No 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 Solo Será Conocido En Esta Ciudad Pero Muchos Apellidos Aquí Van A sonar En El exterior El exterior Entonces Porque Esto es Importante Porque El versículo Que usted Va a leer Allí Dice Que Dios Le da A Abraham Tres Palabras Tres Palabras Lo primero Que Dios Le dice A Abraham Es que Te Bendeciré Que es lo Que le dijo Te Bendeciré Ahora Que es Bendición Cuando Dios Te dice Que te Quiere Bendecir Que es lo Que eso Significa Cuando Dios Quiere Bendecir A una Persona Cuando Dios Quiere Bendecir A una Familia Cuando Dios Quiere Bendecir A un Barrio Cuando Dios Quiere Bendecir A una Iglesia Cuando Dios Quiere Bendecir A una Ciudad cuando Dios quiere bendecir a una Nación que es bendición no confunda la Bendición con la contingencia Por ejemplo bendición no es que yo Tenga dinero o tenga mi casa propia o Tenga seguridad laboral Ese es el resultado de estar Bendecido pero esa no es la bendición Entonces en qué es bendición bendición Implica un cambio día conmigo cambio Cuando Dios te dice que te va a Bendecir lo que Dios te está diciendo es Voy a cambiar cuatro cosas en ti oye Bien voy a cambiar cuatro cosas primero Voy a cambiar tu manera de pensar porque Nuestra manera de pensar no está Ajustada al reino de Dios nosotros Tenemos una manera humana de pensar de Razonar y muchas veces nuestra manera de Razonar conflinge con la forma de pensar De Dios entonces Dios tiene que hacer un Cambio en nuestra mente para enseñarnos Permítame explicárselo un ejemplo quizás Lo explique mejor yo era estudiante de Ingeniería y al mismo tiempo estaba Estudiando en el seminario porque soy Pastor por llamamiento ingeniero por Vocación entonces me mandaron a un campo Donde no había luz eléctrica a predicar y yo Fui cuando llegué a ese lugar había una planta Eléctrica que colocaron y el muchacho que Estaba colocando el sistema de audio se Equivocó porque no era muy experto y Agarró los cables de los parlantes que Ni siquiera eran parlantes de este tipo Así line array sino que eran de esos Parlantes así que parecen unas trompetas De eso que utilizan los vendedores de Gallina Gallina negra Gallina negra Entonces unos parlantes de eso el hombre Se equivocó y metió los cables en la Energía eléctrica Y aquello explotó Cuando yo vi el humo que salió mi mente De ingeniero comenzó a trabajar y vino Inmediatamente el conocimiento y la fórmula Y es que su C es igual a 2 pi por R por L Porque la reactancia capacitiva de una Bobina que es atravesada por una Corriente alterna crea un reflujo Contrario eso no sirve Así que yo llegué a la conclusión de que Eso no servía Pero de pronto aparece un viejito en un Burro Que es lo que pasa que no hay sonido Se quemaron los parlantes le dijeron Como que se quemaron Ese fue el diablo Tráiganme los parlantes y se los trajeron Y se los pusieron allí Tráiganme aceite y le trajeron Y yo estaba mirando yo decía pobre viejito Él no sabe nada de electrónica Él no sabe que eso está roto Él no sabe que eso le entró energía Él no sabe que una bobina Eso echó humo Eso no sirve Eso está chamuscado Y al viejito se le montó encima Las cornetas esas Y comenzó ¡Diablo! ¡Fuera! Y después que oró y reprendió Dijo pongan las cornetas Y denle el micrófono al predicador Y yo era el predicador Y esa noche yo iba a hablar de milagros Y óigame cuando me dan el micrófono Yo incrédulo Y cuando yo hablo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquella cosa sonó Y yo era el primer aterrado Yo no fui capaz de hacer esa oración Mi mente de ingeniero Me impidió a mí creer Que Dios era poderoso Para arreglar una bobina Pero ese viejito Que no sabía nada de electrónica Él fue capaz de orar Él fue capaz ¡Gloria! Él fue capaz de creer ¿Se da usted cuenta Por qué nuestra mente Tiene que ser renovada? ¿Sabe lo que está Estés recibiendo aquí esta mañana? Palabra de Dios Y esa palabra tiene la capacidad La habilidad Y la suficiencia De regenerar tu manera de pensar Y acomodarte Para que creas Que todo es posible Lo segundo que Dios quiere cambiar Es tu manera de ver las cosas Porque es que estamos acostumbrados A ver de la manera humana Dios quiere que veamos otra cosa El que tiene su mente renovada Cambia también su manera de ver las cosas Se dice de un hombre Que mandaron por allá Vender zapatos a un pueblo Y cuando llegó Se dio cuenta Que la gente No usaba zapatos La mayoría Mira allá va uno sin zapatos Allá va otro con la pata pelada Allá va otro sin zapatos Y el hombre se fue triste Y dijo Aquí yo no vendo zapatos Me voy a morir de hambre Aquí la gente no usa zapatos Otro que lo escuchó dijo ¿Cómo? Un pueblo que la gente anda a pie Sin zapatos Se fue para allá Y comenzó a ver Y cuando miraba Allá va uno sin zapatos Allá va otro sin zapatos Allá va otro sin zapatos Y comenzó a sacar la cuenta Aquí voy a vender yo zapatos Hasta hacerme millonario Donde uno vio un problema El otro vio una bendición ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios quiere procesarte Tu manera de pensar De tal manera Que Él pueda cambiar Tu manera de ver Las cosas Una persona Con la mente No renovada Lo que ve Es puertas cerradas Problemas Futuro incierto Mire que tiene Hay gente que Es tan negativa Que no sale Ninguna foto Oye Son tan negativos Que cuando se desmayan En vez de volver en sí Vuelven en no Pero mire Una persona negativa Ve por ejemplo Una Una mata de rosas Y dice Caramba Dios si es caprichoso ¿Cómo se le ocurre a Dios Ponerle espinas A esas rosas Tan lindas? Pero una persona Con la mente Renovada diría Hay que ver Que Dios si es grandioso A esa mata De espinas Tan fea Le puso Unas rosas Tan bonitas Le doy un aplauso Al Señor Es una manera Diferente De ver las cosas Lo tercero Que Dios quiere cambiar Cuando te va a bendecir Va a cambiar Tu manera de Hablar Porque hay gente Que hasta miedo Da de saludarlos ¿Cómo está usted? Ahí Así como barco A la deriva Mire Aprenda Hablar El lenguaje De Dios Cuando su mente Está renovada Usted no niega Su realidad No Señor Usted no es hipócrita No es que ahora Usted va a decir No que si que estoy No Usted puede aceptar Su realidad Usted podría decir Tengo un problema Estoy en una situación De angustia Tengo una necesidad Pero mire La diferencia Entre una persona Que no ha renovado Su mente Pongamos un ejemplo De un individuo Que enfrenta Un pequeño problema La mujer Se va con otro Le roban el carro Lo botan del trabajo Lo muerde un perro Le declaran cáncer Y ante ese pequeño problema El hombre Para colmo de males Comienza a confesar mal No sirvo para nada Ni el diablo Me quiere Intenté suicidarme Y no pude El diablo Que lo está escuchando Como dice la Biblia Cuando están dos de acuerdo Lo que dice Le será hecho Entonces el diablo Le dice Estoy de acuerdo contigo Pero si esa persona Óyame bien Cambia su manera De hablar No niega su realidad Estoy mal Estoy en enfermedad Estoy en necesidad Estoy en problema Pero tengo un Dios En el cielo Que hace milagro Tengo un Dios En el cielo Que no me va a dejar aquí Tengo un Dios En el cielo Y si no hace milagro Hoy Lo hará mañana Pero lo hará ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Y Dios Desde el cielo Cristo te dice Estoy de acuerdo contigo ¿Cuánto da gloria al Señor? Póngase de acuerdo con Él Pero mire Cuando cambia tu manera de pensar Tu manera de hablar Tu manera de ver ¿Sabes qué cambia? Tu estilo de vida Entonces A eso llamamos estar Bendecido Pero permítame esa hora Voy a dar un pequeño giro Para sacar una conclusión Y ya concluí Pero mire esto Permítame decirles esto Resulta ser Que Dios le dice a Abraham Te bendeciré Engrandeceré tu nombre O sea Te haré famoso Tu nombre será conocido Cada vez que la gente Escuche hablar de ti Sabrán que yo te he Bendecido Eso es lo que significa Que fue lo que hicimos ahorita Su familia Su nombre Usted lo enlazó Con la gloria de Dios De tal forma Que de ahora en adelante Ese apellido que usted lleva Y lo que llevan sus hijos Serán conocidos Usted está hoy Cambiando su generación Usted está hoy Afectando su generación Pero déjeme decirle Cómo esto se Sella Esta es la parte importante Esta es la parte Crítica This is the core El núcleo El núcleo De este mensaje Óyeme bien Que entiendas esto En el capítulo 15 Y en el versículo Vemos que Dios tiene Capítulo 15 Y en el versículo 7 Abraham va a hacer una pregunta Dios venía diciéndole Te bendeciré Pero él no lo creía Llega un momento Donde Abraham Le cree a Dios Y entiende que eso es Para él Entonces ahora Mire Mire lo que pasa acá Génesis 15 7 Una pregunta Que él le hace a Dios Y es una pregunta Válida ¿En qué conoceré Que la he De heredar? Mire la pregunta Deme su atención Mire la dinámica Permítame ponérselos De manera dinámica Dios Le está diciendo Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Serás bendición Llega un momento Donde Abraham le dice Ajá Cómo yo sé Que eso es verdad Cómo yo puedo Estar seguro Que lo que tú Me estás diciendo Es cierto Ahora usted puede leer La respuesta de Dios Allí En ese versículo En el versículo siguiente ¿Cuál es la respuesta De Dios Para Abraham? ¿Cuál es la primera Palabra que Dios Le da a él En el versículo 8 Que le dice Léame el verbo Léame la acción Que le dijo Tráeme Que le dijo Tráeme Usted lo está leyendo ¿Verdad que sí? Ahora vamos Ahora vamos a hacerlo Dinámico Ustedes van a ser un versículo 9 Ustedes van a ser un versículo 9 Pero dígamelo con gozo Pero dígamelo con gozo Yo no creo que Dios le dijo Tráeme No Tráeme O sea como con urgencia Verá Tráeme Con gozo Como con emoción Tráeme A ver Esa respuesta Esa respuesta está extraña Vamos a entender eso Repito otra vez Con inteligencia Porque esa cabeza Que usted tiene ahí No es solo para criar piojos Usted puede pensar Entonces piense ahora Con inteligencia Lo que está diciendo Mire, mire Diga conmigo Cuando Dios me pide Es porque me quiere dar Ahora, ahora vamos al segundo principio El segundo principio Es también muy sencillo Diga conmigo Si me pide mucho Es porque me quiere dar mucho Estamos claros ahora En la dinámica de Dios Ahora si usted nota En ese versículo 8 Que Dios no le pide Una ofrenda Abraham Le pide 5 No le pide una Le pide 5 ¿Qué es lo primero que le pide? Una becerra La becerra en la Biblia Cada vez que usted encuentre La becerra en la Escritura Dentro de un contexto profético Simboliza riqueza Oro y prosperidad Por eso es que cuando los judíos Salieron de Egipto Hicieron un becerro de oro Sabemos que eso es idolatría Sabemos que eso es idolatría Yo lo que quiero es que vea El símbolo El símbolo de la becerra Es el símbolo del oro De la prosperidad Y de las riquezas Por eso es que cuando el pródigo El hijo pródigo Retorna al padre El padre mata El becerro gordo Porque él había despilfarrado La riqueza Entonces el matar el becerro Era el símbolo De la restauración De la riqueza De su hijo Entonces cuando Dios le dice a Abraham Tráeme una becerra Le está diciendo Tráeme el símbolo De la riqueza Del oro Es un símbolo Yo lo tomo Como un símbolo profético Y yo te garantizo Abraham Tú me traes una becerra Y tu generación Será una generación Bendecida Prosperada Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios ¿Qué es lo segundo Que Dios le pidió? Una cabra Ah la cabra Este es un animal diferente La cabra en la Biblia Es la representación De lo industrial Lo comercial Permítame explicárselo El que tenía cabras Tenía el negocio En el Mediano Oriente Que todavía sigue siendo Uno de los negocios Más lucrativos El negocio De la piel La piel de la cabra El negocio Del queso El negocio De la leche El que tenía cabras Era un industrial Un comerciante Por eso es que usted ve Que el hijo mayor El hermano del pródigo No le dijo al papá No me has dado Un becerro No ¿Qué fue lo que él le dijo? No me has dado Una cabra O sea el cabrito O sea ¿Sabe lo que él le dijo En la cultura judía? Mira viejo Te vas a morir Y no me has entregado Cómo se maneja este negocio No me has dado El cabrito No me has dado El secreto De la empresa ¿Te das cuenta? Esa fue su queja No me has entregado La empresa La hacienda El cabrito No me lo has dado Que es el símbolo De lo empresarial Pero ¿saben lo que Dios Le está diciendo a Abraham? Tráeme un Una cabra Un símbolo De lo empresarial Un símbolo De lo comerciante Y te garantizo Que tu generación Será una generación De empresarios Y de comerciantes Señoras y señores Para su información Si usted piensa Que esto no se cumplió Permítame informarles Que son los judíos Los que manejan La economía mundial Un aplauso al Señor Que vive y reina Para siempre ¿Cuánto está en gloria a Dios? 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 Y no solo los judíos Porque todos los demás árabes También son hijos de Abraham Y por ahí recibieron El coletazo de la bendición Por eso usted ve que todos los árabes Todos lo venden Este es Radio Arabia Dándola ahora Y espera que se la devuelvan Los árabes son así Y los judíos Toda esa gente del Mediano Oriente Son comerciantes Por naturaleza Porque un hombre Le creyó a Dios Porque un hombre Le trajo Un símbolo a Dios Y Dios Marcó Su generación Para siempre ¿Cuánto está en gloria a Dios? ¿Cuánto está en gloria a Dios? Miren ¿Qué fue lo tercero Que Dios le pidió? Y tranquilo Que de aquí salimos Yo creo que usted Yo tengo más calor que usted Y nadie se quede dormido Se quedó un hombre dormido Así en medio del culto Un calorcito así rico Y el pastor le dice A un diácono Despiértelo Y el diácono le dice Pastor Usted lo durmió Usted lo despierta Yo espero que aquí No se me duerma nadie Miren ¿Qué es lo tercero Que Él le pide? Un carnero Cuando usted vea El carnero en la Biblia Es el animal Del sacrificio Que se trae al altar Ahora El carnero en la Biblia Es el símbolo De la generación Óiganme bien Símbolo Generacional No tengo tiempo Para explicar eso Pero busquen la escritura Y usted va a ver Que el carnero Eso es lo que simboliza Lo que Dios le está diciendo Abraham es Traeme un carnero Y yo te garantizo Que de tu generación Saldrán que Reyes Sacerdotes Ministros Profetas Profetas Guerreros Científicos Industriales O sea De generación En generación Habrá una producción De cosas De hecho Por ahí venía Hasta nuestro Señor Jesucristo Se da usted cuenta Entonces por eso Que usted ve Que la Biblia Habla mucho De generación En generación Que es lo cuarto Que él le pidió Una Tórtola Porque la tórtola Llegaba A los campos De Israel En los tiempos De cosecha ¿Sabe lo que le está Diciendo Dios A Abraham? Traeme una tórtola Y yo te garantizo Que todo Lo que tus hijos Siembren Lo van a cosechar Al ciento Por uno La tórtola Es el símbolo De la siembra Y la cosecha De la cosecha Al ciento Por uno Hay gente Que tiene unas manos Que todo lo que toca Lo echa a perder Pero hay gente Que está bendecida Y en sus manos Tiene la capacidad De producir De multiplicar ¿Se da cuenta? Lo que toca Lo embellece Lo que toca Lo echa a andar Lo que toca Si estaba torcido Se endereza Lo que toca Lo que estaba muerto Resucita Lo que toca Lo que estaba improductivo Produce Esa es la unción Y por último ¿Qué le pide Dios a Abraham? Un palomín Un pichón De paloma ¿Qué es un pichón de paloma? ¿Qué simboliza? Un pichoncito Flaco Desnutrido Sin plumas Todavía no se ha desarrollado Con hambre Pichoncito ¿Sabe lo que simboliza? Una nueva vida El potencial De un futuro Ese pichoncito Todavía no ha volado Pero va a volar Un día Todavía no tiene alas Pero las va a tener Todavía no sabe cantar Pero va a cantar Lo que Dios le está diciendo a Abraham Es Tráeme Un pichoncito Y yo te garantizo Que el sueño De tus hijos Se hará realidad No quedará frustrado No Tu hijo Tu hija No morirá Tu hijo Tu hija No será para el mundo Los talentos De tus hijos Y de nuestros muchachos Serán para el reino Ellos van a Bendecir al reino Ellos van a estudiar Y se van a graduar Y van a alcanzar Profesiones Y van a influenciar La ciudad Y van a ser bendecidos Pero van a bendecir La obra Ellos van a Impulsar el reino ¿Cuánto se da gloria a Dios? ¿Cuánto se da gloria a Dios? ¿Cuánto se da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces ahora Yo quiero concluir Con un acto profético Como profeta de Dios Hoy yo quiero Hacer algo ¿Cuál es la moneda Más pequeña Aquí en Colombia? 50 centavos Pesos ¿Es la más pequeña? De ahí para abajo No hay más nada ¿Alguien me da 50 pesos? Por favor ¿Quién tiene 50 pesos? Yo quiero ver 50 pesos Tráigame 50 pesos ¿Quién tiene 50 pesos? ¿Usted tiene? Aquí ya están Gracias, gracias Se lo voy a cambiar Por uno de dos mil ¿Le sirve? Buen cambio ¿verdad? Ya no venga más nadie Que no hay más 50 pesos 50 pesos Lo que yo tengo en mis manos Es un símbolo Ahora ¿Sabe lo que esto simboliza? 50 pesos Esto simboliza El mínimo Factor De la economía Colombiana Mire lo que esto significa Entiéndalo por favor Mire Estos 50 pesos Que yo tengo aquí en mis manos Es el símbolo Del mínimo Factor De economía De aquí para abajo No hay nada De aquí Parte El símbolo Económico De Colombia Hasta llegar A su máxima Denominación Ahora escuchen Yo voy a tomar Estos 50 centavos 50 pesos Perdón 50 pesos Y yo le voy a dar Un símbolo Más De lo que él representa Así como Abraham Tomó la becerra Y se la trajo Al Señor Pero esa becerra Era una becerra Pero simbolizaba La riqueza Y así Con todas esas Cinco sofrendas Pero ahora Como aquí no tenemos Una vaca Ni una cabra Ni una gallina Vamos a agarrar 50 centavos Pesos Perdón Discúlpeme Yo tengo la mentalidad Americana 50 pesos Y estos 50 pesos Yo le voy a dar El símbolo De lo más Bajito Símbolo De la miseria Símbolo De lo poco Símbolo De lo mínimo Símbolo De lo pequeño Y yo quiero hacer algo Con estos 50 centavos Pesos Perdón Discúlpeme Dios mío Pesos 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 Tú eres 50 pesos Ven acá hermano Deje su Biblia allí Yo te voy a entregar Estos 50 pesos Y tú vas a ir Ahí a la puerta Vas a agarrar Estos 50 pesos Te vas a parar Allá afuera Con todo tu ánimo Tu fuerza Tu corazón Tu mente Tu espíritu Tú vas a lanzar Estos 50 centavos Bien lejos Pesos Vas a lanzar Estos 50 pesos Bien lejos Tienes que tener cuidado No vayas a romper Un vidrio por ahí No sale caro Los 50 pesos Dice Lo vayas a pegar En el ojo A alguien Pero cuando tú zumbes Estos 50 pesos Allá afuera Tú vas a pegar Un grito Un grito así De enojo Y de gozo Así ¡Fuera la miseria De mi casa! ¿Está? ¿Ah? ¿Está listo? Corra Ahora afuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ajá! ¡Gloria a Dios! ¡No nos sentí a iglesia! ¡No nos sentí a un momento! ¡No nos sentí a un momento! Porque ahora vamos a celebrar ¡Miren! 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 A ver Haga conmigo así Señales para algún lado Vamos a señalar todo para allá Para allá Vamos a señalar todo para allá Y usted va a decir conmigo ahora Abra sus labios Y diga conmigo ¡Fuera la miseria de mi casa! ¡Fuera la miseria de mi casa! ¡Fuera la miseria de mi casa! Pero miren En esta mañana vamos a hacer algo más Así en pie como ustedes están Y con esto concluimos Hemos marcado nuestra generación Hoy en tus manos Óyeme bien En tus manos Tú tienes la capacidad De afectar tu generación Yo afecté mi generación Yo pude haber seguido siendo un miserable Pero Dios cambió mi vida Yo tengo en mis manos cinco sobres Que representan el poder de los treinta Se me ha explicado que este sobre Es para que usted lo tome Si quiere Si usted cree Por eso Dios le dijo A Abraham Te bendeciré Por eso Abraham dijo Le creyó a Dios Luego le dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a hacer eso? Tráeme Tráeme El principio del dar El principio del dar Es lo que va a desatar La bendición en tu familia Mire Dios Quería tener muchos hijos ¿Saben cuántos hijos Él tenía? Uno solo ¿Saben lo que Él hizo? De tal manera Amó Dios al mundo ¿Qué? Dio ¿Día conmigo ¿Qué hizo Dios? Dio Ahora Él dio a Cristo Levante la mano Los que son hijos de Dios A ver Levante la mano Ajá Ajá Se le multiplicaron Los muchachos al Señor ¿Se da cuenta usted? Él dio uno Ahora tiene miles Pero para Él tenerlo a usted Tuvo que dar uno Jesús llegó a la orilla del lago Ahí estaba Pedro Había pescado toda la noche No había pescado nada No porque no sabía pescar Era un pescador profesional Pero esa noche no pescó Porque esa barca vacía Simboliza la empresa Que está improductiva La empresa que debió haber producido Pero que no produjo ese día Ahí estaban en la orilla Y ahí llegó Jesús Y Jesús le dice a Pedro Dame la barca Oye bien Dame la barca Con la barca Él predicó Pero Él pudo haber predicado Sin la barca Pero ¿Por qué le pidió la barca? Porque Él le dijo Pedrito En realidad Yo no necesitaba tu barca Pero para yo poder bendecirte Tuve que decirte Que me la dieras Porque cuando yo te pido En realidad lo que quiero es Darte Así que ahora Poga amar adentro Y todos sabemos Se le llenó la lancha De peces a Pedro Y no solo a Pedro A los mirones Que fueron con Él Porque cuando Dios Te bendice a ti Bendice a los que están A tu alrededor Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y alcanza la abundancia A ti Y queda para el que está a tu lado Yo tengo cinco sobres Y yo quiero Que hoy Usted marque su generación Aunque esta ofrenda Tiene un propósito específico Usted le va a dar Un símbolo Un símbolo Y yo quiero que usted Cuando agarre este sobre Usted coloque aquí su nombre Pero coloque en el sobre Esta es La becerrita De mi familia Y si usted quiere Poner allí Sus hijos Sus nietos Póngalos O ponga simplemente Su apellido Y usted marca Su apellido familiar Y todos los que lleven Ese apellido Ahí estará La becerrita De la familia Rodríguez Y este será El poder De los treinta De esa becerra Y esa becerra Se multiplicará Treinta veces Pero el asunto No queda allí Usted puede agarrar Otro sobre Y usted dice Esta es La cabrita De mi nieta Y yo marco Mis nietos No los tengo No los conozco Ni siquiera tengo La suegra Pero yo voy a marcar Mis nietos Y yo declaro Que mis nietos Será gente Industriosa Comerciantes Heredarán Los negocios Que otro deje Y yo marco Mi generación O usted agarra Al carnero Y dice Mi generación Por siempre Siempre Se preservará El cristianismo Siempre Habrá en mi familia Un músico Siempre Habrá un predicador Siempre Habrá por ahí Un adorador Habrá por ahí Siempre un ingeniero Un abogado Saldrá de mi familia Que se yo El próximo presidente De Colombia ¿Por qué no? Cuando da gloria a Dios Cuando da gloria a Dios Aleluya O usted puede agarrar El cuarto sobre Y decir Multiplico por treinta A ese A esa tórtola Y yo declaro Que todo lo que mis hijos Toquen Va a prosperar Que todo lo que Mis hijos Sus manos Serán manos productivas Las manos de mis hijos No serán para tomar un arma Las manos de mis hijos Jamás serán para destrucción Las manos de mis hijos Nunca harán daño Las manos de mi generación Serán manos que levanten Serán manos que construyan a Colombia Serán manos de bendición Serán manos trabajadora Porque yo hoy Marco Mi generación Y finalmente usted dice Aquí está El palomín Yo declaro Que hay un nuevo comienzo Para mi familia Si en mi familia Hubo tragedias Muertes Divorcios Pobrezas O riquezas malavidas Si mis ancestros Me heredaron Un apellido Y yo estoy ligado Ese apellido Y en el pasado Los que llevaron Ese apellido Lo identificaron Con otra cosa Pues con esta ofrenda Del poder de los 30 Yo declaro Que hay un nuevo comienzo Para mi generación Mire Usted puede llevar uno Usted puede llevar dos Yo como usted Me llevo cinco Y usted le trae al Señor Yo creo en este ministerio Pastor Y yo soy el primero Que hoy Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y yo quiero sembrar En esta mañana No tanto por mis hijas Y mis nietos Ya ellos están bendecidos Pero yo voy a sembrar Representando A una familia aquí Y esa unción Que está sobre mí De bendición Y de prosperidad Yo marco A una familia La que Dios Hoy escoja Aquí está Esa ofrenda Pero usted Fíjese Yo no soy de acá Yo creo en este ministerio Y yo creo en el poder De los treinta Así que pastor Usted como casa Como cabeza de casa Yo le hago entrega a usted Aquí está una becerra Una cabra Un carnero Una tórtola Y un palomín Dios te bendiga Iglesia Le puedo pedir Cinco minutos De su cultura De su decencia De su atención Siéntense por favor